Ponerse la camiseta es asumirla, hacer tuyo algo, hacer parte de algo y luchar por ella, sacar adelante algo. Si eres leal, si te comprometes, si juegas limpio, eso es en el Perú ponerse la camiseta. Y hoy todos tienen puesta una sola, la blanquirroja. Si es legal o es ilegal, no lo sé. Pero las mismas autoridades dijeron que antes de la clasificación al mundial, se vendieron más de 3 millones de camisetas. Uno de cada 10 peruanos compró su camiseta. La tela blanca se agotó en Gamarra, no había más. Y fue justamente en Gamarra que nació la idea de hacer este documental. Era impresionante ver a la gente que daba lo que sea por conseguir una camiseta para poder ponérsela ese mismo día. Al día siguiente, toda la semana, durante o después del partido. Para salir orgulloso, como dice Chupo, caminando como caballo de paso. Aplanar las calles como todos los días. Pero ahora, con algo en el corazón. Es una paradoja. Porque en el contexto de la individualización, del desarrollo profesional, etc. Al mismo tiempo necesitas ser parte de algo que va en tus entrañas, que va en tus raíces, que tiene tu familia, o sea, tiene tantos simbolismos. Entonces es muy importante la piel. Y me pareció que había que hacerse la pregunta. ¿Por qué a pesar de esos 36 años, de tantas idas y venidas, de tanto sufrimiento? ¿Cómo es que todavía la creemos tanto? ¿Cómo no vas a amar la camiseta si representa tu país, si representa tu patria, si esa camiseta representa tu lucha, si esa camiseta representa los colores de tu bandera, si esa camiseta es producto de tu historia, de lo que has vivido? Y cuando ves en el fútbol, el escape a todos los problemas que podamos tener cotidianamente, la blanquirroja nos saca de eso. Todos buscamos volver al origen, al principio, a la única, no que es a la madre en realidad, que la queremos tanto. Somos futboleros al 100%, el Perú es un país futbolero desde siempre. La selección, la camiseta, el fútbol ha logrado que sea horizontal la felicidad. El Perú creo yo que es un país tan pluricultural, es un país donde existen tantas brechas, que cuando de pronto surge algo que rompe todo tipo de barrera, que no entiende de condición social, de religión, de lugar geográfico donde una persona pueda vivir, evidentemente esto te lleva a una realidad, a una coyuntura, donde los ánimos se exacerban y donde todo el mundo está de acuerdo en que hay que ir por el mismo camino. No sé qué cosa puede ocurrir en alguien como yo, que me considero una persona racional, no amante del fútbol per se, pero que frente a un partido determinante, frente a un televisor, a la hora que suena el himno nacional, me paro y me pongo a cantar a toda voz. O sea, ¿qué puede generar que reaccione de esa manera? Solamente es eso que no se define, que tiene que ver con patria, con pertenencia. ¿Pero qué es la patria? ¿Catar el himno? ¿Salir de vacaciones el 28 de julio? ¿La gratis? ¿Qué es la patria? Mi cumpleaños es el 28 de julio, entonces soy recontra patriota, el himno me lo sé, y bueno, mi familia, que también lucho por ellos y que obviamente somos peruanos, y mi madre es profesora de colegio nacional, entonces como que me hace mucho más patriota, entonces creo que eso ha sido que yo me vuelva tan patriota y que sienta la camiseta de otra manera. Mira, en el Perú y en cualquier otro medio, el amor a la patria es un sentimiento muy particular. En una circunstancia estándar, digamos, tú le preguntas a un peruano, ¿amas a tu patria? Y él te va a decir sí o no, de una manera fría, de una manera poco comprometida. Pero lo que estamos viviendo hoy, en ese instante, es una circunstancia particular, distinta al estándar, al promedio. Si hoy tú sales a la calle con una encuesta a la gente y le preguntas, ¿tú te sientes patriota? La gente va a decir, sí, yo soy patriota, yo amo a este país, amo a esta tierra. Y esto es lo que genera ese fútbol, esa posibilidad de cohesionarnos, de sumarnos todos a un objetivo y sentir que somos un colectivo, sentir que somos una patria. Eso es lindo y es una gran posibilidad que nos ofrece el fútbol. Entonces yo creo que vivimos un nacionalismo nuevo, renovado, deportivo, pero también de mercado. ¿A dónde voy con lo de mercado? Porque la forma en que, digamos, se expresa el nacionalismo no era como en nuestra época en los colegios cuando nos hacían alinearnos en el patio y teníamos que cantar el lío nacional, ¿no es cierto? Y tenías que apartarte la letra, ¿no? Ahora es vistiendo productos, camisetas, gorros, chalinas, o sea, es, digamos, es encontrando en el mercado aquellos elementos que expresan este sentimiento comunitario, sentimiento común, traversal, ¿no? Entonces ahora, pues, no sé si es más patriótico el que se pone todo como un equeco, ¿no? Pero todo el mundo tiene su camiseta. La patria es sobre todo pertenencia, es ir todos en un mismo sentido. Y el fútbol es un lugar donde podemos expresar ese amor. Pero no emana de ahí. El sentimiento de patria, de comunidad, es mucho más profundo. Y tiene que estar arraigado en cosas más de fondo. Sentir orgullo, por ejemplo. Porque de alguna manera es como una deuda que tenemos nosotros mismos con nosotros mismos, con nuestros padres, con nuestros abuelos, a quienes negamos seguramente en algún momento. Y que ahora finalmente podemos decir con orgullo, somos peruanos, somos lo máximo, en el buen sentido, con humildad. Pero somos una cultura única que, al menos en la cocina, hemos compartido con el mundo y hemos visto cómo han empezado a querernos. Y que bueno, ahora ojalá en el mundial también, ¿no? Y alucina que está chévere todo esto porque todos nos quieren. Los alemanes nos quieren, los argentinos nos apoyan, los colombianos también quieren que nos vaya bien. O sea, yo no he visto a nadie que diga que a Perú le vaya mal. Todos nos quieren. Bacán, ¿no? Todos nos quieren. Y es verdad. Pero lo más difícil ha sido que nos querramos nosotros mismos, con nuestras diferencias. Hemos sufrido mucho por no saber justamente valorar esas diferencias. Yo creo que todo esto no es gratuito tampoco. No es que de pronto, ah, ya, ok, clasificamos, nos vamos al mundial, todos vamos al Perú. Aquí se ha venido cocinando, aquí ha habido un caldo de cultivo muy, muy interesante, que ya los antropólogos me imagino que se dedicarán a estudiar mejor después de lo que pase con la presentación de Perú en Rusia 2018. Pero tiene que ver con este reconocimiento con tu identidad. Creo que el peruano durante mucho tiempo se encargó de voltear, darle la espalda a su propia identidad. Si tú te ibas a Colombia, a Ecuador, a Colombia, y te preguntaban de dónde eras hace 10 o 15 años y tú podías decir que eras ecuatoriano, que eras panameño o eras argentino, te ibas a sentir más orgulloso, te da vergüenza decir que eras peruano. De pronto empieza todo este boom gastronómico, de pronto empiezan todos estos símbolos que... En mi casa mi padre era de Cusco, mi madre de Trujillo, y ambos hicieron un mestizaje hermosísimo que dio vida a mis hermanas, que unas son medio chinas, otras son medio rubias, otras son morenas, y yo soy una mezcla de todas las razas, ¿no? Pero en la calle me decían todas las señales que debía intentar esconder ese mestizaje, porque si no iba a ser reprobado, juzgado, apartado, las puertas se me iban a cerrar, iba a tener menos amigos, iba a ser menos importante, y lo que me tocaba era tratar de parecer otro, tratar de ser europeo, ser norteamericano, comprar ropa importada, negar todo lo que representaba tu identidad, tu intimidad dentro de tu casa, y cuando vengan amigos de fuera a llevarlos a comer comida de otro país, pero si te gusta tu papa la bancadina, ¿por qué no la compartes? Entonces, todas estas contradicciones son las que alimentaron nuestra energía como cocineros. Pero lo que en algunos produjo una reacción positiva, años antes, había producido reacciones muy negativas, ahondando las diferencias y metiendo al Perú en una de sus épocas más tristes. Hay que recordar que en los años 80 y en los años 90 tuvimos una guerra terrorista, digamos, que amenazaba al Estado, y que era en realidad un cuestionamiento armado al Perú como república, y que había un grupo de gente, numeroso en algunos momentos y más pequeños en otros, que querían destruir todo y construir algo diferente, y con otra bandera, y con otros colores, y con un presidente, digamos, incluso lo llamaron hasta presidente Gonzalo. Fueron años de desamor, descontento, la patria estaba partida, y cómo eso no iba a repercutir en el fútbol también. Cuando yo llegué a la selección, nadie quería venir a la selección. Los primeros partidos se me lesionaban todos. Y yo, ¿qué pasa? Un jugador, un día estábamos jugando un partido amistoso, le digo, calienta, que vas a entrar. A los 10 minutos lo voy a ver, se seguía amarrando los zapatos. No lo puse, me di cuenta, no lo volví a amar tampoco. Pero era, yo después entendí, esto es normal. Nadie quiere asumir todo este fracaso del que venimos durante años. Mi ex esposo estaba en la selección peruana, mi hermano, Chemo, también estaba en la selección, y yo lo he vivido, ¿no? Este, era un sufrimiento venir a la selección, porque, como que estabas, no, no creo que ellos lo veían así, porque yo siempre he sentido lo que ellos han sentido, sé cómo se sacaban la mugre en la cancha, y los primeros que sufren, créemelo, son ellos, son los futbolistas. No, la frustración era, era muy real. Y pasó por muchas etapas, ¿no? Las primeras eran que, de ser una de las grandes elecciones de América Latina, del continente en general, ¿no? Porque América, este, de, 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 de todas las, de todos los países que conformara con Mebol, pasamos a estar en los últimos puestos en muy pocos años, ¿no? En el 85 le disputábamos la eliminatoria a Argentina y a Chile, y en el 89 peleábamos la cola con Venezuela, que era un país de un fútbol raquítico. El día que más he llorado en mi vida fue el partido con Argentina en el 85, el repechaje para el Mundial del 86, ¿no? Que, el gol de Gareca, pues, matamos 2-2. Y yo no entendía qué pasaba, porque, en mi cabeza, Perú iba al Mundial siempre. O sea, en el 85 yo era un niño de 8 años, ¿no? O 9, 86, es más, el partido creo que es 86. Y, pero había ido al anterior, que yo me acuerdo, al del 78, que, bueno, yo no me acuerdo, pero había ido. Y este no entendía por qué no íbamos jugando mucho mejor que Argentina, con un gol que empujan a un jugador peruano, o sea, desconsoladamente el corazón roto, ¿no? Nos insufló la idea de que éramos incapaces de grandes cosas. Creo que es lo peor que les puede dar a una generación, ¿no? La idea de que no somos capaces de romper esos obstáculos, de ser mejores. O sea, no puede ser que teniendo todas las capacidades, porque hablamos de jugadores que sí podían tener individualidades y podían ser grandes jugadores, no nos estaban entregando eso que estábamos esperando. Entonces, es como la familia, tú esperas de tu padre, de tu madre, o sea, que no te defrauden, que te digan la verdad. O sea, que te sean sinceros y que hagan lo posible por salir adelante, ¿no? Eso es lo que esperas. Entonces, cuando no tienes eso en retribución, es como una doble traición. Me imagino que hinchas más antiguos que han vivido épocas buenas y luego se han desilusionado, pueden cansarse. Pero si naces teniendo todas las peores, nada puede ser peor. Entonces ya estás esperando un día que ya hoy se lo hacemos, ya hoy, ya la otra se lo hacemos. Ya, bueno, ya, cuando salga, salete, ya. El 90 tampoco, el 94 tampoco, el 98 casi. El 2002, horrible. El 2006, el 2010, era como, ¿qué está pasando? O sea, y yo me peleé con el fútbol. Como hinchas, siempre tienes en tu corazoncito un pedacito reservado que no opina, no dice nada, pero tiene... Sí vamos, sí vamos. Pero el resto de tu corazón y tu objetividad le dices, no, 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 hasta yo decía no para afuera, para adentro decía que sí, pero para afuera decía que no para blindarme, para... Si no pasa, no pasó. Yo sabía que no pasaba. Pero adentro estás... No, yo sé que podemos ganar. Yo sé que podemos ganar. Este, te armas como un caparazón, ¿no? Que te protege. Como, no, no me interesa, es una mierda eso, no sé qué, pero en verdad en el fondo... La autoestima de los peruanos estaba por los suelos. Eran los 90 y no había razón para quedarse o para seguir hinchando por el Perú. Ni por el fútbol, ni por nada. Y de pronto... Como que se empezó a ver la luz. Empezó a generarse un proceso, creo yo, de creciente amor por los colores patrios cuando nos salvamos de esto con la captura de Guzmán y su pandilla, con la estabilidad económica. Pero sentimos los peruanos que siempre hemos sido muy divididos y muy diferenciados, que estábamos en el mismo barco, que si esto se hundía, si nos hundíamos todos, y de pronto decías, oye, pero... Este... Digamos, acá nadie se salva, ¿no? El Perú empezaba a acabar con el terrorismo, empezaba a crecer económicamente, a apostar por la iniciativa individual, personal, como el esfuerzo personal para salir adelante y hacer su sueño realidad. En un mundo que empezaba a conectarse y a descubrir la diversidad entre ella y la del Perú. Y entonces empezamos a generar tolerancia social, digamos, menos choleo en el espacio público, no digo que haya desaparecido, lamentablemente, pero como que empezamos a sentir que teníamos más cosas en común y que la experiencia histórica de estar al borde del precipicio nos hizo decir, oye, nosotros somos peruanos, ¿no? Fuimos capaces de entender, primero, que teníamos un tesoro que podía convertirse en una gran arma para liberar a nuestras emociones contenidas, a nuestra inseguridad, a nuestra esclavitud emocional de resignarnos a creer de que nuestro destino de que nuestro destino era ser un país tercermundista, imitador de otros, inseguro de su identidad, incapaz de aceptar su mestizaje como la gran expresión de este nuevo Perú que podía distinguirnos ante el mundo en vez de relegarnos ante el mundo. Y que de pronto esa cabeza gacha se empiece a elevar y empiezas a mirar al otro, al extranjero, de frente a los ojos, ¿no? Y decirle, sí, ok, soy un tercermundista, como todos los latinos, pero soy una persona que a pesar de esta condición que para ti, que eres europeo, que para ti, que eres gringo, es inferior, nosotros tenemos una historia, una cultura que ustedes, de hecho, envidian. Y esa es nuestra principal riqueza. ¿Y cómo te la muestro? Mira los bailes que tenemos. Mira la comida que tenemos. Esto no es producto de la nada. Esta sazón, este sabor, este ají. Que en cada plato, además, había una expresión perfecta de todo lo bueno que ocurre cuando nos mezclamos. La historia de esa familia china que pone su bodega en el callao y la familia genovesa que pone su panadería en el callao y que la hija de la familia china se enamora del hijo del hijo del panadero genovés y que una quería comer arroz chaufa y el otro quería comer risotto y que entonces le ponen sillado y le ponen parmesano y lo hacen en el wok pero a fuego lento y sale el arroz con mariscos. Ya me está dando hambre. ¿Pero qué pasaba mientras con el fútbol? El fútbol se estaba convirtiendo en otra cosa. Joao Avelanche, desde Suiza, se había dado cuenta que el fútbol ya no era más un juego. El fútbol se ha convertido en una industria para empezar. Digamos, antes, y eso es en los 90. Antes, digamos, que era una competencia internacional con beneficios económicos en el sentido de que las taquillas eran la principal fuente de ingreso. Y el marketing es el mercadeo. Y el mercadeo es vender. Entonces, tú tienes que seleccionar y acoger qué es lo que vende. ¿Y qué es lo que vende? El gol. Entonces, el fútbol está limitado al gol. A ver, con Chupo pasa lo que nos pasa a los que sabemos de fútbol. Él conoce el fútbol, él sabe de fútbol. Entonces, él va a todos los mundiales. Yo viví con él en el Mundial de Francia y nos encontramos en los viajes, en los trenes. Y Dios no ve que conoce de fútbol. Entonces, él va a disfrutar del fútbol. Y es una realidad que en este momento ya se está mezclando el espectáculo con el fútbol. No el espectáculo del fútbol, sino el espectáculo afuera con el fútbol. Pero esa es la modernidad. Y eso es lo que hace que la televisión pague tanto también. Que el gol a alguien se lo cruzó es como un orgasmo. Entonces, en la televisión te repiten diez goles. Que alguien me diga que no. Viene un jugador para la pelota que yo lo veo como que es normal. Y hace esto y se lleva dos y la televisión te repite eso veinte veces. Como si fuera es algo extraordinario. Oigan, no es extraordinario. El jugador de fútbol que sabe jugar al fútbol hace eso y cotidianamente, siempre. Pero el director de cámaras para él, oh, qué gran cosa. Pero todo eso es parte del show. Está bien, el fútbol puede haber cambiado, pero sigue siendo fútbol. Y aunque lo veamos en una tele 4K en vez de ir al estadio, nos sigue emocionando, sacando de quicio cada vez que juega nuestro equipo. El gol de Pablo Hurtado esta vez es el gol que más he gritado yo con emoción en mi vida. y yo recuerdo que he estado muy cerca del Paravalanchas, del borde de la tribuna y Hurtado va a celebrar el gol con nosotros. Y Hurtado, o sea, estábamos a distancia donde está la cámara, cámara y yo. Y yo bajé, la gente bajó pues todo evidentemente, mi vida estaba torcido, me estaban chancando todo, pero yo veía a Hurtado y Hurtado me veía a mí, había amor en esa conexión. Tapia también celebró y nos señaló al grupo cuando estábamos por ahí y yo no podía creer lo que estaba viendo. Yo no podía creer que realmente lo que había esperado desde que recuerdo que me gustó el fútbol lo estaba viendo ahí. Y las caras de Hurtado, de Tapia, de bien, de lo que estamos haciendo era la gente tirándose encima y todos buscando era una locura. Yo soy una persona que usualmente no se emociona tanto, pero cada vez que Perú mete un gol yo no puedo evitar emocionar militar. es algo absolutamente espontáneo y natural. Es una cosa más espontánea que tiene un hincha. Bueno, yo estaba en el estadio frente a Nueva Zelanda. No podía creer que estuviera gritando la hora y media. No me reconocía y tampoco reconocía esa sensación de energía que generaba ese entorno. Ni tampoco esa alegría. He sentido miles de alegrías en mi vida, pero digamos que es una circunstancia única que si me lo hubieran preguntado antes de sentirla no podría haberla definido. El día de clasificación gritamos tanto que se registra un movimiento sísmico pequeño en Perú y lo reportan en las estaciones de no sé cómo se diga los que ven temas sísmicos en Perú. Bueno, un pequeño sísmo pero hubo. Nos podemos imaginar lo que puede significar para un peruano salir al Estadio Nacional lleno la gente gritando y sales tú a la cancha y tienes que cantar el himno del país. Yo me ponía la camiseta de la selección y se me ponía la piel de gallina. Te lo digo así, te lo digo literalmente. Entraba al campo y estaba con los nervios, con la piel, la piel de gallina realmente. Y cuando cantaba el himno me emocionaba. ¿Por qué? No lo sé. Pero era lo que yo sentía. Yo sentía en ese momento que millones de personas habían puesto nuestra esperanza en nosotros. Por encuestas, por impresión, por sondeos y por todo, está comprobado que nada nos une más a los peruanos que el fútbol. Pero entonces ¿por qué nos demoramos tanto? ¿Por qué no aprovechábamos todo esto antes? Es que el fútbol era la prueba de que no se podía. O sea, digamos, hasta hace muy poco y eso es la gran transformación, el fútbol era el sitio de la corrupción, de dirigentes permanentes, incluso, o sea, todavía de clubes sociales intervenidos que no pagaban sus deudas, de dirigentes presos, o sea, el fútbol peruano no tenía éxitos deportivos, estaba quebrado económicamente intervenido por el Estado y era el último reducto de la improvisación y el criollismo y de los amarres, digamos, de la ausencia de la meritocracia. Mientras uno podría decir mira, en la gastronomía o en la economía estamos mejorando, en las condiciones de vida, la reducción de la pobreza, pero el fútbol no, el fútbol seguía siendo, digamos, el reducto de la ausencia de los triunfos. Cuando veíamos eso, pero que además no había resultados, lógicamente era una doble frustración y una sensación de decir maldición, les pagan un montón de plata, no hay nadie que los pueda corregir, encaminar, necesitamos esa alegría y ustedes no nos la están entregando, o sea, no merecemos esto. Y la verdad es que no, no lo merecíamos hasta que algo empezó a cambiar. De pronto, no sé si nos volvimos más exigentes, cambiaron las expectativas, pero algo pasó, la ilusión estaba, siempre había estado, pero también había esperanza. Lo concreto es que este país ha pasado por todo. Y en ese país, ¿qué ha pasado por todo? En ese país con un campeonato local pobre, en ese país con una federación que estaba llena de problemas que ahora está tratando de mejorar, pero todavía tiene sus propios problemas. En ese país donde no tienes ninguna figura realmente, pues en el fútbol de élite, vamos a ser sinceros, no tenemos ninguna figura en el fútbol de élite, en el mundial, no tenemos. Con unas participaciones de libertadores y de sudamericanas que son vergonzosas, de verdad, para muchos equipos, sale este grupo de chicos que con además un comienzo malo, te llevan al mundial, ¿cómo no te voy a querer? Es como la frase de la canción que canta la gente de la barra, es imposible. Entonces, la necesidad te hace disfrutarlo más, te hace encontrarte, porque no se puede vivir sin amor y yo creo que no se puede vivir sin fútbol. yo decía, ay, le tengo fe, le tengo fe, sí, vamos a ir, sí, vamos a ir, pero al día siguiente decía, pucha, no sé si la vamos a hacer, o sea, dudaba mucho, ¿no? Y de ahí al final me peñizcaba y decía, no, ya estamos en el mundial, no puedo creerlo, pensé que era un sueño. Y de pronto, pues, nos clasificamos, ¿no? Al mundial. Yo creo que lo que ha motivado todo esto es que ha abierto un proceso que estaba siendo subterráneo y que de pronto ha irrumpido en el escenario público, en la opinión pública con una fuerza muy grande y además empujada por los jóvenes, por las nuevas generaciones, ¿no? Que no sienten tanto esa mochila, te das cuenta, y que en realidad sienten que todo está abierto y que es posible. Y esto que estamos viviendo además está siendo protagonizado por nuevas generaciones, por gente que tiene ímpetu, por chicos que ya han salido a las calles, por ejemplo, a marchar cuando algo no les parece bien, por chicos que ahora tienen voz y voto en la universidad, por chicos que van al colegio y tienen otros planteamientos frente a los maestros porque el mundo ha avanzado, porque la modernidad existe, porque el mundo es asequible a través de internet pese a que puedas vivir en una chocita, en un asentamiento humano. Entonces, de pronto sale esto que te logra identificar con tu país, que hace que veas esa camiseta como el símbolo de algo que te puede hacer sentir igual que ese otro mundo que quizás no ha sido físicamente, pero que conoces y admiras por todo lo que tiene, por todo lo que representa, pues es maravilloso. Nuestros jóvenes, a diferencia de mi generación, no tienen miedo de su identidad. Creen en su país, creen en su cultura, se inspira a la hora de diseñar algo, a la hora de crear algo, a la hora de ponerle valor a su sueño. No tienen ese miedo que nosotros teníamos, no tienen ese fantasma. y la clasificación, digamos, a nosotros, no da como, como dicen los gringos, es un relief, ¿no? Como un, ¿cómo se llama? Podríamos decir, un, este, dejar atrás esta mochila. Y ellos no, ellos salen y rompen, digamos, con todo. no sienten la mochila ni la quieren sentir, quieren ir para adelante, ¿no? ¿Cierto? Y son los más entusiastas y nosotros decimos, oye, este, de repente nosotros somos los que estábamos poniendo freno a todas estas cosas y hay que dar paso pues a la juventud, ¿no? Pero la mochila es importante, ¿eh? Porque hemos aprendido, porque esta selección que nos está llevando al mundial es producto de la experiencia y también de esa juventud renovada, sin miedo. Hemos tenido un toque de suerte, pero realmente tú has visto a un equipo que, que Dios mío, o sea, qué fútbol que han mostrado, ¿no? Que no tiene nada que envidiarle a una selección europea, que tenemos mucho talento. Pero también hubo trabajo y hubo una idea y hubo una renovación. A los peruanos nos cuesta mucho el recambio, tenemos mucho miedo al cambio, siempre lo hemos tenido. Siempre hemos escribido cambios graduales que no terminan nunca. Y cuando hubo alguien que se hizo romper esta maraña de displicencia y de mediocridad, logramos le sacar un buen resultado que es ir a Rusia en 2018. Gareca es un entrenador que aceptó trabajar con poco y que le sacó plusvalía a lo poco, ¿no es cierto? Entonces, este, y eso fue su mérito. Gareca es un hit. Gareca, Gareca para mí es el maestro y mentor de la selección. Si a alguien se le tiene que agradecer y rendir pleitesía, si seguimos un poco tocando el tema del fanatismo, por último es a Ricardo Gareca porque jugadores buenos hay y siempre van a ver. El tema es cómo mueves tus fichas. Creo que se la jugó porque cuando sacó a los fantásticos, digamos, claro, dos se reinventaron, sacó a los fantásticos pudimos haber terminado goleados sin misericordia. O sea, pudo haber sido la debacle, pudo haber salido expulsado del país siendo el entrenador más odiado, ¿no? No hay fantásticos, hay chamberos. A las estrellas, digamos, no se les coloca porque son estrellas, sino porque los chicos se han ganado su puesto. Finalmente, ha insistido y ha persistido este líder en, a pesar de que los resultados iniciales no eran buenos, en el camino que había trazado. Sí, la verdad que sí, somos un equipo que tiene una esencia, tiene un estilo, una forma de jugar y de convivir muy humana, muy sólida y la verdad es que mientras eso se mantenga de esa manera vamos a lograr muchas cosas juntos. Un poco cambiamos la visión que tenía el peruano del futbolista peruano. ¿Y cómo no? Porque además esta selección de jóvenes impulsivos, valientes, pero guiados por gente con mucha experiencia está rompiendo paradigmas y dejando atrás esas pesadas mochilas. Ganamos donde nunca hemos ganado, o sea, hemos jugado donde hemos ganado puntos de visitante, hemos volteado partidos, que el corazón nos metía un gol y nos derrumbábamos. Lo que estamos viendo es que el fútbol es un buen reflejo de lo que somos como peruanos. Mira, en temporadas pasadas teníamos problemas de autoestima, nos volteaban los partidos, no sabíamos mantener marcadores. Ahora ha sucedido exactamente lo contrario. Gran parte de la explicación de por qué hemos clasificado es que, mira, en cinco de los 18 partidos que nos tocó jugar supimos remontar marcadores. Comenzamos con un marcador adverso y supimos remontarlos. 5 de 18 es casi 30%, una cifra inédita en el planeta fútbol, donde típicamente solo el 10% de los marcadores se remontan. ¿Ya? Entonces, hemos progresado mucho. Ya no nos hacen tantos goles al final como antes nos hacían. Ya no tenemos esas desconcentraciones que antes teníamos. Le ganaste a Ecuador en Quito, no volteaste el partido pero rompiste una racha. Volteaste con Uruguay, empataste con Venezuela la vuelta, le volteaste a Venezuela el año de la pasada, lograste cosas. Pequeño, quedaste tercero en Copa América dos veces seguidas. De pronto pasan cosas que te dicen por qué no o por qué no se puede creer el jugador peor o no. ¿Por qué no podemos creernos a nosotros? Estos son comportamientos de una selección que ojalá trasciendan al país. Trasciendan al país en ese sentido de saber manejar la adversidad, saber persistir y perseverar y mantener siempre las concentraciones, ser perseverantes. Una de las habilidades socioemocionales que mejor paga en la vida es la perseverancia. esta impaciencia, esta necesidad de querer tener éxito muy rápido, esta necesidad de volar sin haber aprendido a caminar, esta necesidad de innovar sin haber dominado las técnicas para luego poder romperlas. son propias de este tiempo, lo cual lo hace más mágico y más importante y más trascendente el haber podido encontrar un equipo que abrace virtudes que no son propias de este tiempo, como la serenidad, la paciencia, el espíritu comunitario, el aceptar el liderazgo, el aceptar la jerarquía que te da los años para aprender permanentemente con humildad. Efectivamente es una metáfora, sí, de hecho que sí, una linda metáfora, ¿no? Un ejemplo, una foto que tenemos que encuadrar y poner en nuestras casas para recordar mañana más adelante que hubo un grupo de chicos dirigido por un tipo con fe, un tipo disciplinado, un tipo con huevos, autónomo, independiente, que dijo aquí no se trata de estrellas, aquí se trata de equipo. El fútbol, digamos, es un equipo colectivo, nos puede dar enseñanza de trabajo colectivo, solidaridad, trabajo, esfuerzo, meritocracia, digamos, apuesta, digamos, lo de Paolo hasta el final, pelearla, hasta lograrla, sí se puede, digamos, ¿no? Pero al mismo tiempo, esta oportunidad es una oportunidad casi espontánea, digamos, que ha surgido de una coincidencia feliz de circunstancias, pero no es producto de una campaña sistemática. En la política, a nivel social, la delincuencia no tiene cuándo parar, nos matan a las mujeres todos los días, ahora se meten con las niñas, y todo bien con el mundial, y todo bien con el fútbol, pero traslademos esa energía, esas ganas, esos ovarios que le metemos a cada grito, a cada momento donde nos toque apoyar y darle toda la energía que se merecen a esos jugadores, también a luchas que no pueden pasar desapercibidas, no pueden pasar desapercibidas. Yo creo que acá tenemos que intervenir muchos, las universidades, las escuelas, las iglesias, las autoridades políticas, etcétera, etcétera, porque esos valores que se explicitan y que nos ayudan a entender el triunfo no son políticas públicas. Es verdad, todavía hay mucho por hacer, pero haber subido el ánimo y la autoestima de los peruanos no es poca cosa, podría ser el inicio de los grandes cambios que estábamos esperando. El fútbol desata emociones y el ser humano compra sobre la base de emociones, ¿ya? Spinoza, Benito Spinoza lo dijo ya hace muchos años, la emoción es el motor para múltiples cosas, para la generación de conocimiento, para la acción en general. La emoción importa mucho, mucho más de lo que creemos. Nunca he visto en mis años que tengo del fútbol esto de que la gente salga con la camiseta de la selección acá. Esto lo vi en Ecuador. Muchísimos peruanos, muchísimos, en el estadio éramos una buena mancha pero no era todo el estadio, pero en las calles era alegría, o sea, los peruanos salían con su camiseta, cosa que por ahí te daría miedo en un espacio distinto, mejor no voy con mi camiseta porque me van a hacer algo, ¿no? Porque pasa aquí en el torneo local. No, allá todos salían con sus camisetas y tú vives en cada esquina un peruano y hoy ganamos, hoy ganamos y era una energía, es el momento más lindo que el fútbol me ha dado para vivir hasta ahorita. Si uno es observador y te entiendes un momentito cuando ves pasar a una persona con la camiseta de la selección, la camiseta del Perú, tiene un paso orgulloso, parece un caballo de paso, pero en serio, no es que se pone la camiseta porque sí, no sale de su casa y se siente hinchado. Esta clasificación ha sido eso, un shock en la autoestima de los peruanos que ha implicado un shock en la economía y un shock en nuestra posibilidad de ser país. Aprovechemos ese momento. Bueno, pero ya, ya se dieron cuenta lo que es esto, ya se dieron cuenta lo que es ir a un mundial, o sea, después de 36 años, como tú dices, hay millones de empresas y saben lo que están viviendo ahorita y saben lo que están ganando ahorita. Si es que un país clasifica a un mundial durante dos trimestres tiene medio punto más de crecimiento en el PBI y eso es muchísimo dinero. Lo que una selección puede mover es mucho. El PBI per cápita en este país es más o menos 10 mil dólares, entonces un punto del PBI son 100 dólares, medio punto son 50 dólares. 50 dólares multiplicado por los 30 millones de peruanos que somos son como 30, 300, 1.500 millones millones de dólares. 1.500 millones de dólares es más grande que la facturación de cualquier compañía en este país anual. Es mucho dinero. Sí, esto va a trascender. Ahora vivimos el momento de la euforia, digamos, pero esto son lecciones que quedan y que después del mundial creo que van a ayudarnos a imaginar qué Perú queremos. Queremos un Perú de oportunidades, un Perú de gente responsable donde el éxito se consiga con trabajo, un Perú con fe, con gente comprometida, empujando a todos en una misma dirección. En otras palabras, lo que queremos es un Perú de héroes. ¿Es Suárez el mejor delantero del mundo? No, carajo, no. El mejor se llama José Paolo Guerrero. Vamos Perú toda la vida. Entonces, ¿cómo no van a ser héroes? Y cuando estábamos hechos mierda, le ganamos a Uruguay con esa jugada de Paolo con Godín que lo deja como si fuera un perpento ahí en el piso y de fin de cruzado. Entonces, ¿tú sabes lo que es para un chivolo hincha de la selección? Que su casa se inundó, que perdió su pelota, que se fue a la mierda todo. Esa noche se van a haber juntado en Piura en alguna tele chiquita, en algún bar o en un restaurante de barrio y ¿cómo fue ese abrazo? Puta, olvídate. Ese abrazo tiene que tener todo, todo. Si eso no es amor, entonces, como te digo, ese país necesita esas cosas y estos hueones nos han nos han llevado al mundial. Y cuando digo esto no digo solo Paolo, digo Paolo, digo Yoshi, Renato, Loreja, Gareca, Bonillo, Ñol, la federación, si te guste, no te guste, pero esta selección, la barra, nos ha llevado al mundial. Entonces, así es. incendio las cenizas de mi casa mientras pisas mis muertos en la plaza descubro todo el filo y las navajas pero los tiros escarchan la mañana.